Buenos días hermanos, espero que estén bien, que hayan tenido un buen descanso y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a meditar este viernes que Dios nos da, para ello nos vamos a ir el pasaje que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, en primer lugar versículo 9 y después versículo 13. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 13. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí, Elías? Hoy quiero que a través de este pasaje, que la mayoría conocemos, aquella historia en la que Elías, pues dolido y digamos entristecido, pues había caminado por el desierto y se había quedado durmiendo debajo de un enebro. Este pasaje nos va a enseñar varias cosas, sobre todo que nosotros debemos saber en qué lugar nos encontramos. Después de quedarse dormido, cuenta la palabra que Elías fue fortalecido con una torta cocida y que fue fortalecido con agua también para ir a un lugar que es este, el monte Oreb, el monte de Dios donde él iba a dar la queja a Dios, básicamente, ¿no? Le diría que, bueno, que él había tenido un vivo celo por Jehová de los ejércitos pero que los altares de Jehová habían sido derribados, los profetas habían sido muertos que él solo había quedado y que le perseguían para matarle. Entonces Jehová, pues, en aquel lugar, va a tratar en primer lugar con sus miedos y en segundo lugar restaurará su corazón. Pero sobre todo debemos entender qué significa para nosotros. Aquí en dos ocasiones, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, versículo 13, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 9 y 13. Es, Elías, este no es tu lugar. Elías, tú no tendrías que estar aquí. Elías, tú tendrías que estar en Samaria y tú tendrías que estar confrontando y tú tendrías que estar llevando la palabra de Dios a los lugares donde yo te envíe. Ese es tu lugar, no aquí. Entonces, hermano, nosotros vamos a pensar hoy en qué lugar nos encontramos. Miren, cuando Dios pregunta, en estas dos ocasiones, Dios cuando pregunta no quiere información. Dios sabe perfectamente dónde nos encontramos. Sin embargo, Dios quiere hacernos un favor y Dios quiere darnos a conocer a nosotros mismos en qué condiciones nos encontramos y también quiere hacernos entender que si estamos en el camino correcto o sin embargo tenemos que dar un giro de 180 grados. Aquí en esta ocasión, Elías había entendido perfectamente. Sí, estaba allí en el monte de Dios, en el monte Oreb, donde Dios habla. Bueno, pero Dios habla en todas partes. Y a Él le había enviado a hacer una tarea de predicación. A nosotros Dios también nos ha enviado a diferentes lugares a hacer una tarea, una labor de ser portadores de su santa y bendita palabra. Ahora nosotros, después del retiro de verano, seguimos en nuestros lugares, en nuestras iglesias, pero tal vez en esos lugares no estamos en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Dios nos pregunta en ocasiones, ¿qué haces aquí? Y no porque nos encontremos en un lugar que no nos corresponde, sino que nos encontramos en una situación espiritual que no conviene a un cristiano. Entonces, hoy yo quiero que meditemos esto, hermanos. Nos encontramos en el lugar espiritual, nos encontramos en el lugar que Dios quiere en el que estemos para llevar a cabo su obra o aunque estemos en nuestra iglesia o aunque estemos en nuestras ciudades donde vivimos. Sin embargo, no estamos espiritualmente ubicados como Dios quiere que estemos. Entonces, vamos a pensar y a meditar en esta palabra y si la respuesta que Dios ya la conoce pero que nosotros encontramos es negativa, pues volvamos, volvamos al sitio que nos corresponde, volvamos al lugar de reposo, volvamos a ese lugar donde el Señor apacienta, donde el Señor confronta, donde el Señor alimenta y donde Dios fortalece. Entonces, les animo a que meditemos en este pasaje y que meditemos en la situación en la que encontramos y que pensemos verdaderamente qué hacemos aquí. Bueno, hermanos, cuídense mucho y nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Hasta pronto.